Música Música El sentimiento, sondero Y el azul, cada vez más cercana de ti Que verdaderamente pesa Música Música Te busco y no estás Por donde te encuentro Música Viviendo en un mundo de imaginación Y no puedo más Me falta tu aire, me falta tu amor Y no puedo más Seguir persiguiendo una falsa ilusión Música Te busco y no estás Por donde te encuentro Música Y no puedo más Con este dolor Con este dolor Con este delirio Me falta tu amor Y al parecer Soy un loco Soy un loco más Viviendo en un mollo De imaginación Música Y no puedo más Me falta tu aire, me falta tu amor Y no puedo más Seguir persiguiendo una falsa ilusión Y no puedo más Música Me falta tu aire, me falta tu amor Y no puedo más Música Me falta tu aire, me falta tu amor Música Yair Azul, Yair Azul Ya nos encontraste Ahora te invitamos A que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos Todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido Música 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 Música